Hola, en Confenal Contioquia trabajamos día a día por el bienestar de nuestros afiliados y por mejorar su experiencia con nuestros productos y servicios. Nos llena de alegría compartir con ustedes los resultados de nuestras mediciones de experiencia del 2023. En la medición empresarial fueron 1.168 empresas las que valoraron su experiencia con nosotros, donde obtuvimos una calificación de 4.5 sobre 5. Y no solo escuchamos a las empresas, también a las personas, al 1 a 1. Y fueron 45.700 usuarios los que valoraron su experiencia al usar nuestros productos y servicios, donde obtuvimos una calificación de 4.75 sobre 5. Todos estos resultados nos retan a seguir trabajando por mejorar cada día nuestros servicios, procesos y modelo de atención, acompañamiento y relacionamiento en todas las regiones de Antioquia para seguir generando bienestar. Gracias, gracias a todas nuestras empresas y personas afiliadas por confiar en Confenal Contioquia como su caja de compensación familiar en el departamento.